¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿dónde hay puertas aquí? A ver, busca puertas Aquí hay una puerta ¿Hay una puerta? ¿Cuánto vale la puta puerta? Mil ¿Mil? Vale ¿Y solo hay dos ventanas? ¿Solo hay dos ventanas? ¿En el fondo hay más? ¿Esto qué es? Una carabina, pues de puta madre, si solo hay dos ventanas Cubre tú una y yo cubro la otra Venga ¡Me pido la izquierda! ¿Cuál es la izquierda para ti? En la que estoy Izquierda según como se mire, ¿sabes? Espérate, que también no hacen por allí, ¿no? Por aquí, sí Venga, pues yo me pido Esta y... Tío, Jack Séme sincero Te sé lo sincero ¿Model Warfare 3 o World of War? World of War, tío ¿Para qué pregunto, no? ¿Para qué preguntas? Vale, vale Madre mía, madre mía Perdón, perdón, tío Es que me has ofendido, tío La pregunta me ofende Perdóname, perdóname Es que, tío Sinceramente, es que... Que bien me lo pasé con World of War, tío Sí Joder, tío ¿Qué tiempos aquellos con la MP40, tío? La MP40, tío Que a ver si nos la dan por aquí Hacemos estragos a los zombies con la MP40 Abres tú, ¿no? No, tienes suma pasta, cabrón Pero... Yo estoy pobre, tío Debo ir una hipoteca Ya lo sabes, tío Todo el que ahorra para pagar la hipoteca El piso, el coche, ¿sabes? Todo Sí, 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 claro Entonces... Abre tú, tío A ver que hay zombies por aquí Pero a cuchilla No Que si no te lo llevas tú ¡Eh! Que salen del suelo, ¿eh? No jodas También salen del suelo Bueno, para mí que esto se va haciendo cada vez más Más chunguillo Cada vez más chungu Sí, sí Venga, un por dos Te he salvado la vida, ¿eh? No jodas Sí Bueno, no, no te la he salvado, pero... Ya tienes más pasta que yo Abre ¿Qué estabas dejándome no matar? Para que abriera Va, abre, venga Venga, va, voy a abrir Vamos a abrir a través de... Bueno, el mapa está... Está curradillo, ¿eh? Los mapas estos, o sea... Bueno, otra... ¿Pero qué es esto? Otra puerta y vale 2.000 ¡Hala, chacho! ¿Pero qué dices? Detrás, Marto, detrás Ya, ya lo veo Has sentido el tiro en el pecho, ¿no? Lo que he sentido es que venían a por mí Eso es lo que he sentido, ¿sabes? Madre mía, todo lo que viene por ahí Para ser es que con el ratón... Mi ratón... Cuidado, por el rat, por el rat, por el rat, por el rat, por el rat Voy, 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 voy Que sé que te gusta, pero... Sí Sobre todo eso Bueno, chicos, para que no lo sepa Estamos en PC ¿Cómo mola el PC, tío? Apuntar con el PC, tío No lo cojas, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! Pues si no lo cojo, chaval, no tengo munición Pues revíveme y ahora lo coges Venga Corre Venga Lo cojo, ¿eh? No tengo balas Vale, recargo el arma Vale, la primera... No estoy con la cabeza, tío La primera muerte la mía, chaval, ¿sabes? Mata, mata Mata Mata, mata más Hijo de puta Mata, mátale, coño, mátalo Mata, mátalo Mata, tío, no tengo balas Que lo mates, coño No tengo balas Que me va a matar, mátalo Que no tengo balas Que me va a matar, que lo mates Mata, mátalo, nen No tengo balas Mata, mátalo, mátalo Que viene, mátalo Que me mata, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Va, va, abre la puerta Que tiene más pasta Venga Abre, abre Verde, tío Has abierto tú las dos, flipas ¿Qué es esto? Cheaffer Fennig ¿Me lo compro? Ah, no, vale 3.500, flipas ¿Sabes? ¿Qué es eso? Ah, es para abrir la... La alcantarilla Pues ni idea Pero yo voy a abrir aquí A ver qué es esto Pues un camión No, ¿eh? Ya, pero yo quiero, a ver Open the door Oh, 2.000 Debajo del coche hay un open the door Open the door ¿Cuánto vale la bar? 1.800, joder Flipa Me la quería pillar yo ahora Pero flipa Qué cerdo, tío Flipa, flipa, flipa Hay un cabum, ¿eh? No, 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 pille Cuidado que miren por detrás, ¿eh? Pues lo pillo Píralo, píralo, píralo No nos arriesguemos, tío No nos arriesguemos A ver, aquí hay una máquina Que no sé para qué sirve Yo me voy a pillar la AUG ¿Qué AUG? La BAD Ah, vale AUG, BAD Oye, ¿cómo corro ahora? ¿Por qué corro así? ¿Es verdad? Mira, mira Uy, que vienen perros o algo ¿O qué? ¿Laders sin sampling? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Perros, 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 tío Eh, ¿por qué mi bar dispara de un tiro en un tiro? Vaya mierda de bar me han dado Tanto una puta bar defectuosa Eh, que dispara de un tiro en un tiro y ya no tengo balas ¿En serio? Que dispara de tiro en tiro, te lo juro A ver si se te ha bugueado Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Me matan Me han matado Guau, espera, espera Voy, voy, voy Claro, pero si es que me dispara de tiro en tiro La va a la bar, tío 1600 para esta mierda, tío ¿A ti te he disparado bien? Sí ¿En serio? Te lo juro ¿Y por qué a mí me he disparado de tiro en tiro? Guau, espérate, espérate Va, terrible, eh Corre, corre, dale, tío Que me matan Ahí lo llevas Guau, me matan, me matan, me matan Y a mí, a mí, a mí, a mí A mí me han matado Guau ¡Ah, no me habían matado! Madre mía ¿Pero eso qué ha sido, tío? Eso no eran perros, chavales ¿Eso qué coño era? Bueno, chicos Como es la primera vez que jugamos Pues esto ha sido todo Y espero que os haya gustado Y un saludito ¡Hasta luego! Hasta luego